Pues bien, creo que llegó el momento de formar nuestro nidito y hacer el juramento, juramento de casadito. Pal chaco te voy a llevar, negrina en mi corazón, serás la reina de mi altar y la musa de mi canción. Allá no te faltará nada, tendrás alta tuya, jochipintau, de arroz la rica empanada y de caña dulce melau. Plátano yuca de jacú, pa' acompañar el majadito, una pierna taitetú y pa' enterarle un tierno palmito. De la tacú tendremos por motón, porque la comida no nos faltará. Del pescaú tendremos al mentón y de refresco el dulce guavirá. A la escuela también los pondremos para que aprendan a leer y a escribir, y bien los educaremos para que puedan sobrevivir. Este campa que te adora se manifiesta en cada momento, tocando el alegre tambora en casi toda la fiesta. Por eso, negrita linda, vámonos pa' allá, pal chaco. Vámonos rapidingo, pa' que me agaje el masaco. Muchísimas gracias. 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 Gracias.